Llegaba el primer fin de semana de actividades del verano cultural de este año con uno de los clásicos de las noches de agosto en los jardinillos municipales, el arte flamenco de Julián Fernández el Gitano y de todo su grupo de bailaoras del Centro Flamenco de Villa Robledo y Consuegra. Un espectáculo de danza flamenca y sevillanas con una muestra de vestuarios para cada tipo de palo flamenco y con complementos como el mantón, el bastón o el pericón que contribuyen a un montaje muy visual y lleno de fuerza como el que acostumbra a presentar el gitano que fiel a su cita no ha querido perderse el verano cultural de Villa Robledo en este año tan peculiar. Bailaoras de todas las edades se daban cita en el escenario para demostrar todo el arte flamenco que han titulado Solo quiero caminar. El baile y la danza seguían en la noche de sábado con el espectáculo de otro de los incondicionales del verano cultural como es la Academia de Baile Anas Dance Studio que presenta un festival de bailes latinos, flamenco y sevillanas con el que como siempre demuestran el trabajo realizado en la academia y que este año se ha visto interrumpido como tantas cosas por la llegada de la pandemia. Aún así no faltaron a la cita ofreciendo este espectáculo del que el público disfrutó siempre respetando el aforo y las medidas de seguridad para garantizar espectáculos seguros en este verano cultural. Y llegaba el domingo un domingo musical con el espectáculo Más allá del arco iris con la voz de Juan Macifuentes y con Víctor Perona al piano. Un musical teatralizado que pretendía rendir homenaje a las figuras de la canción que marcaron una época ya por los años 60 y 70 y que según explican formaba parte del imaginario colectivo habiendo dejado su marca en toda una generación pero que también son reconocibles en generaciones posteriores. Durante el espectáculo se hizo un recorrido por las canciones de Marisol, Rocío Durcal, Pablito Calvo o Joselito entre otros con toques de humor consiguiendo que el espectador no quedara indiferente y recorriendo diferentes sentimientos y emociones a lo largo de la función. La función que contó con una buena asistencia de público contó con la impecable interpretación al piano de Víctor Perona que incluso se atrevió con alguna incursión como actor y cantante y todo ello junto a la voz y las dotes interpretativas de Juan Macifuentes que consiguió meterse al público en el bolsillo por su cercanía y sentido del humor. Más allá del arco iris ha sido la primera representación con público para ambos artistas tras el confinamiento y el espectáculo prácticamente era estrenado en Villarrobledo ya que no tuvo ocasión de rodar debido a la alarma sanitaria por lo que los dos artistas asumían la cita con responsabilidad y con muchas ganas de hacer pasar un buen rato a los asistentes que disfrutaron de un montaje sencillo y muy entrañable en el que se recorrió una de las épocas doradas de la música española recordando las voces de los denominados entonces niños prodigio de la canción. El verano cultural continúa hoy lunes con la segunda sesión de sirenas y otras bestias pardas del grupo de Teatro Tía en esta ocasión contando con todo el elenco de actores y actrices que interpretarán diferentes microhistorias y sketch dispuestos a hacer pasar de nuevo otra buena noche de agosto en los jardinillos municipales.